El capítulo en la manera en que termina, en que ella ya está, que no reacciona de tanta droga encima. Y Cesarín ahí. Tengo amigos que... ¿En qué hora que acaben? Hablen de Lupita. Hablamos de Lupita. Pues esta noche, a las 9.30, y no debía cambiar, la boda de Lupita con el cantante Mango, José Vargas, y la maldición de que los matrimonios entre artistas casi nunca funcionan. Tienes razón. ¡La pasa! ¡Vamos, corre, vineros! Mejor vete de aquí. Y no regreses nunca, porque si regresas, te mato. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que no me ha bajado. ¡Uy, no, 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 no! A mí me importa un carajo lo que sientas. Te casas con mi hija, punto. Te aviso que a partir de este momento, José va a manejar mi carrera. Te advierto que el 90% de los matrimonios entre artistas fracasan. ¿Qué es esto? Habías quedado que me ibas a dar un momento. ¿Te molestaría? Sí, más adelante, cuando Lupita tenga el bebé, le ofrezco un personaje. José, ahí viene. ¿Ahí viene quién? ¿Qué? Se me rompió la fuente. Por favor, ya, José, haz algo. Tranquila, tranquila, mi amor, te lo prometo, todo va a estar bien, tranquila, por favor. ¡Muérvete! José, ¿qué hacemos? ¿Cómo está mi hija, doctor? Lo siento, no ha salido nada bien. Ay, ya, ya está. Hoy que miro el camino cruzado, me doy cuenta que aunque hubo caídas, cada historia vivida es un territorio ganado. Oye, ya está. Oye, ya está. Gracias.